muy buenas a todos yo soy luis miguel azorín y esto es natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio este domingo os traigo vídeo de cacharreo fotográfico y es que hace algunas semanas contactaron conmigo desde la empresa que fabrica los filtros fotográficos h y para ofrecerme la posibilidad de probarlos y enseñarlos en el canal y como creo que a todos nos gusta el cacharreo fotográfico y sobre todo nos ayuda mucho a la hora de decidirnos sobre qué accesorios fotográficos comprar para nuestro equipo me pareció una buena oportunidad sobre todo porque este sistema de filtros se caracteriza por ser magnético así que quédate a ver este vídeo y descubre cómo funciona y cómo rinde el sistema de filtros fotográficos h y antes de empezar y en primer lugar quiero dejar muy claro que en este vídeo y en todos los vídeos en los que enseño cualquier tipo de material fotográfico siempre doy mi opinión más sincera sobre las impresiones que me transmite a mí el producto esto es algo que siempre dejo muy claro a todas las marcas con las que colaboro y no trabajo con ninguna otra marca que me imponga cualquier tipo de limitación a la hora de expresar mis opiniones así que quiero que esto quede muy claro desde el inicio porque últimamente recibido algunos comentarios que dan a entender que mis opiniones están influidas por la relación de colaboración que mantengo con cada marca y para nada sí que es cierto que mis opiniones pueden verse influidas por mis propios gustos y preferencias pero nunca porque una marca me imponga a hablar bien de ella y dicho esto pasamos directamente a ver este sistema de filtros magnéticos h y es la marca china que ha desarrollado este novedoso sistema de filtros cuadrados aunque no debemos dejar llevarnos por este detalle ya que en principio estamos ante un sistema de filtros de primera calidad que podría equipararse a marcas como a ida o lee un detalle que me ha gustado mucho de este sistema de filtros es que viene de serie con un kit de anillas para que podamos adaptarlo prácticamente a todos nuestros objetivos fotográficos otras marcas nos exigen comprar cada una de las anillas aparte y para colocarlo en un objetivo solamente tenemos que elegir la anilla correspondiente al diámetro del objetivo en el que vayamos a colocar el porta filtros enroscarla al objetivo y colocar el porta filtros que queda acoplado directamente a la anilla y sujeto por dos tuercas en la parte trasera que le dejan la movilidad justa para que podamos girar el porta filtros en caso necesario una característica muy interesante de este porta filtros es que incorpora una ranura en la que podemos alojar filtros de tipo drop-in este sistema ya tuve la ocasión de probarlo con el porta filtros m10 de aida y tengo que decir que es uno de los diseños más prácticos que he probado nunca sobre todo para trabajar con filtros polarizadores con el filtro drop-in alojado en la ranura únicamente tenemos que girar la ruedecita que lleva para orientar el polarizador y eliminar cualquier tipo de reflejo de nuestra imagen todo esto es lo referente a este porta filtros h y pero vamos a pasar directamente a lo que caracteriza este sistema de filtros sus filtros magnéticos y su colocación en los sistemas de filtros tradicionales introducimos los filtros por una serie de ranuras que lleva el porta filtros de forma que podemos colocar uno dos tres filtros dependiendo del número de ranuras que tenga el porta filtros como puedes comprobar el porta filtros h y no tiene ninguna ranura y es que los filtros se colocan directamente así tan pronto como acercamos el filtro al porta filtros el imán hace su función y sujeta el filtro y lo sujeta muy firme vamos que no hay ningún riesgo de que el filtro acabe cayendo al suelo a no ser que le demos un buen golpe al equipo y si aún así no nos terminamos de fiar y queremos dejar el filtro totalmente fijo únicamente tenemos que apretar el tornillo que lleva a un lado y el filtro quedará sujeto y fijo en la posición en que queramos ya vemos que este sistema de filtros magnéticos parece más cómodo utilizar que otros sistemas de filtros tradicionales pero a mí me parece especialmente práctico a la hora de utilizar filtros degradados como ya sabrás los filtros degradados sólo llevan tintado un extremo del filtro y para poder utilizarlo necesitamos desplazarlo arriba y abajo hasta encontrar la posición idónea que nos permita compensar esos contraluces que se suelen producir durante los amaneceres o atardeceres con los sistemas de filtros tradicionales es muy común que las ranuras para los filtros estén demasiado apretadas de forma que cueste bastante introducir el filtro y que ejerza una resistencia cuando tenemos que desplazarlo arriba y abajo lo que muchas veces acaba moviendo nuestra cámara y estropeándonos el encuadre o al contrario más peligroso todavía en algunas ocasiones las ranuras están demasiado abiertas y los filtros pueden desplazarse solos y acabar cayendo al suelo y teniendo un accidente pues con este sistema de filtros h y resulta súper cómodo trabajar con filtros degradados únicamente acercando el filtro se queda adherido por efecto del imán y ya tenemos total libertad para desplazar el filtro degradado arriba y abajo hasta encontrar la posición exacta de forma súper suave y sin que se mueva nuestra cámara para nada pero una de las cosas que caracteriza a los sistemas portafiltros tradicionales es que podemos utilizar con ellos cualquier filtro cuadrado de las dimensiones correctas que podamos tener en casa pero este portafiltros h y no tiene ranuras podemos utilizar filtros de otras marcas igualmente por la respuesta es que sí para ello h y tiene estos marcos magnéticos que nos permiten alojar en su interior cualquier filtro de 100% o de 100% 50 milímetros y de esta manera poder utilizarlo sin problemas con nuestro portafiltros magnético h y bien ya hemos visto de cerca cómo es este sistema de filtros ahora vamos a ponerlo a prueba en una sesión real de fotografía bueno amigos pues son poco más de las 6 de la mañana ha salido un día bastante raso tenemos pocas nubes pero aún así nos vamos a la costa y vamos a poner a prueba estos filtros h y a ver cómo se comportan pues como os he dicho el amanecer está resultando bastante bastante soso no tenemos nada de estructura en el cielo apenas tenemos nubes excepto en el horizonte así que me he desplazado hasta este lugar donde tenemos una pequeña poza en primer plano bastante transparente que seguro que me va a dar mucho juego con el polarizador así que lo que vamos a hacer va a ser buscar una composición con este primer plano y con el sol saliendo por el horizonte y vamos a ver lo que conseguimos bien pues esto es lo que va saliendo de momento tenemos un primer plano bien expuesto pero tenemos un cielo totalmente quemado lo que nos indica que va siendo el momento de colocar el portafiltros de h y y al menos colocar el filtro degradado bien pues ahí tengo metido el polarizador y la verdad es que si le doy a la ruedecita que lleva aquí en un lado se nota muchísimo el efecto de polarización sobre ese primer plano sobre esa poza la verdad es que funciona realmente muy bien y el sistema magnético de estos filtros la verdad es que permite desplazar el degradado arriba y abajo con muchísima comodidad sin que varíe apenas el encuadre estamos aproximadamente a 10 minutos de que salga el sol por el horizonte así que voy a meterle también el filtro de densidad neutra de 10 pasos y vamos a tratar de conseguir un efecto seda en el agua del mar con este agua que tenemos en primer plano totalmente estática me estoy dando cuenta de que este sistema de portafiltros de h y es especialmente cómodo de utilizar cuando queremos enfocar en el primer plano no tenemos que andar quitando filtros ni nada de esto sino que simplemente los cogemos y nos los llevamos todos en un bloque enfocamos en el primer plano sobre todo cuando tenemos el de 10 pasos colocado que es el que nos oscurece más la imagen y cuando tenemos encuadrada la imagen y enfocada simplemente tenemos que volverlo a colocar en su sitio bueno pues con esto damos por terminada esta sesión el amanecer la verdad es que no ha acompañado pero al menos la sesión nos ha permitido conocer los filtros h y ver su comportamiento al menos en una situación práctica lo que vamos a hacer ahora va a ser pasarnos al ordenador y ver realmente comprobar cómo rinden estos filtros en cuanto a dominantes de color amigos ya estoy aquí en el estudio con las fotografías de esta sesión de amanecer que hemos hecho cargadas en el ordenador vamos a irnos para allá y vamos a echarle un vistazo a ver cómo se han comportado estos filtros bien pues aquí tengo una pequeña selección de todas las fotografías que han salido de esta sesión por aquí tengo todas las fotografías que se han hecho durante la sesión de las cuales he seleccionado concretamente tres porque creo que son las más interesantes o las que más nos pueden aportar como ya hemos comentado de esta sesión no han salido fotografías demasiado estéticas porque el amanecer tampoco acompañado demasiado pero nos van a valer perfectamente para ver el comportamiento de estos filtros bien vamos con la primera de todas con esta composición en horizontal que he realizado en la que podemos ver que la imagen sobre toda la parte del cielo está bastante sobre expuesta esto es porque el filtro con el que he estado trabajando es un filtro degradado suave como sabéis para aquellas composiciones en las que tenemos un horizonte totalmente limpio como es el horizonte del mar nos va a venir siempre mejor trabajar con un degradado inverso pero en este caso no disponía de ello así que hemos trabajado con el degradado suave me voy a la pestaña de editar y vamos a compensar un poquito la imagen para ver lo que tenemos voy a bajar las altas luces y voy a bajar también un poco los blancos y ahí tenemos ya la fotografía compensada bien vamos a ampliarla a ver lo que nos encontramos bueno pues en primer lugar lo primero que veo es que los filtros h y respetan muy bien la nitidez de nuestras fotografías en este caso disparé la sesión de fotografías con una cámara cano neos 700 de un objetivo toquina 11 16 f 2.8 un objetivo que se caracteriza por ser muy nítido y podemos ver que estos filtros no nos restan nada de nitidez en cuanto a dominantes de color este primer plano lo tenemos ligeramente rojizo pero realmente esa región esa parte de la costa tiene esa coloración en las rocas si realmente tuviésemos una dominante rojiza en la fotografía se nos mostraría también en el cielo y como podemos ver el cielo nos muestra unos tonos muy muy naturales esos tonos azules propios del amanecer con estos tonos pastel rojizos del horizonte y sobre todo la región del mar donde tenemos ese mar efecto espejo con un color muy muy neutro así que en principio yo no sabría decir exactamente si hay una dominante en la fotografía porque realmente en caso de haberla pasa muy muy desapercibida en este caso estamos ante una imagen hdr lo primero que probablemente te llame la atención sea este viñeteo que tenemos en la parte superior bien no te asustes porque estos filtros h y no producen viñeteo a qué se debe este viñeteo bueno pues a que calce demasiado bajo el filtro degradado buscando compensar ese contraluz producido por el sol hasta el punto de que no me di cuenta de que llegaba a aparecer en la fotografía pero esto fue un fallo mío y no producido por los filtros en que tenemos que fijarnos en esta imagen pues una vez más en los tonos que nos muestra esta imagen está compuesta por tres imágenes individuales una imagen correctamente expuesta otra sube expuesta y otra sobre expuesta de esta manera podemos comprender todo el rango dinámico que teníamos en esta escena y podemos capturar el sol con este nivel de detalle podemos ver perfectamente el disco del sol las nubes que había en la zona ese caminito que proyecta el sol hasta nuestra posición y todo con un rango dinámico increíble en lo que yo me fijo en esta fotografía es sobre todo en los colores esta imagen está tal cual ha salido de cámara yo no he tocado nada ni en balance de blancos ni en exposición ni en absolutamente nada y una vez más podemos ver que los tonos son muy muy naturales con este primer plano ligeramente rojizo ese azul característico del cielo raso y esa coloración que nos presenta el sol recién salido por el horizonte y proyectando su luz hacia nosotros en definitiva creo que estos filtros h y son filtros que no introducen ningún tipo de dominante de color que nos mantienen perfectamente la nitidez en nuestras fotografías y que además el hecho de aportarnos ese sistema magnético que le caracteriza hace que sean unos filtros muy muy cómodos de utilizar como has podido comprobar la sesión de fotografía de amanecer no resultó todo la estética que a mí me hubiese gustado y las fotografías resultantes no tienen nada espectacular pero son más que suficiente para hacernos una idea sobre el rendimiento de estos filtros magnéticos como has comprobado filtros sin dominantes de color y con un nivel de calidad que se puede situar perfectamente a la altura de marcas como aida o como lucro y con el extra de que nos ofrece un sistema de filtros magnético que a mí personalmente me ha resultado súper cómodo y súper sencillo de utilizar así que si quieres echarle un vistazo a todo el material que te he enseñado en este vídeo tienes enlaces de todo en la descripción de este vídeo y con esta conclusión llegamos al final de este vídeo que te ha parecido a ti este sistema de filtros magnético h y como siempre ya sabes que tienes a tu disposición la cajita de comentarios y hasta aquí llegamos un domingo más eres un apasionado de la fotografía natural pues aquí cada domingo puntuales hablamos sobre lo que más nos gusta fotografía y naturaleza así que nos vemos de nuevo el domingo que viene aquí en natural portraits adiós